Ya Ricardo Silva, hace un año de su muerte. Mira cómo te quieren. Todavía se acuerdan de ti, ¿verdad? ¡Shalá! ¡Shalá! ¡Lá, amor! ¡No importa lo que suceda siempre! ¡El amigo más del rey! ¡Shalá! ¡Shalá! ¡De mi corazón siente emoción! ¡Haré una genkidama! ¡Shalá! ¡Shalá! ¡Llévame! Esa no es mía. Yo nunca he visto nada más, Joto. Un chamaquito en una nave amarilla. ¡Llévame! Moviendo la cola. ¡Ah, no! Algo más, Joto, que yo he visto. Ven para acá. No, él no. Lo que vamos a hacer aquí. No, salió otra. Bueno, esto que vamos a hacer. Una, dos, tres. Ok. Ponme la música que es la mía, por favor. Siete de la mañana suena esta música y empieza a bajar una nave como el dron. A mitad de la escuela en Mexicali, Baja California, viene bajando la nave del gran Freezer. Se abre la puerta. Baja Freezer. No falta chamaco que todavía está tragando la comida china del día anterior. ¡Quítate, maldito terrícola! Todos empiezan a temblar porque llegó Freezer y suena esta otra música. Todos se meten corriendo al salón y así como la otra con la otra música, con esta, llega Freezer y les dice Buenas noches, malditas sabandijas terrícolas de Mexicali, Baja California. Dije, buenas noches, malditas sabandijas terrícolas de Mexicali, Baja California. ¡Buenas noches! Hoy el gran Freezer les va a enseñar cómo deben saludarlo correctamente. Cuando yo diga buenas noches, malditas sabandijas terrícolas de Mexicali, Baja California, ustedes levantan sus dos brazos. Y van a decir tres veces Lord Freezer, Lord Freezer, Lord Freezer. Vamos a hacer un ensayo. Buenas noches, malditas sabandijas terrícolas de Mexicali, Baja California. ¡Lord Freezer, Lord Freezer, Lord Freezer! Ok, vamos a entrar de nuevo. Viene de ahí, ponla de nuevo. Buenas noches, malditas sabandijas terrícolas de Mexicali, Baja California. ¡Lord Freezer, Lord Freezer, Lord Freezer! No cabe duda que el frío apena...